Por su parte, el portavoz del Gobierno Municipal, Andrés Núñez, ha desmentido con rotundidad las declaraciones del socialista José María Román en cuanto a la existencia de informes contrarios al proyecto para Santipetri-Bosque Pesquero. Núñez dice que es absolutamente falso porque afirma que no hay ni un solo documento sobre el Plan General de Ordenación Urbana que nombre a Bosque Pesquero. Y no solo eso, tampoco, según Núñez, existe ni una sola indicación por parte de la Junta de Andalucía ni de variaciones ni de informes contrarios para este proyecto. Para el portavoz del equipo de Gobierno es evidente que Román miente e interpreta los informes de forma negativa a su antojo en su estrategia del todo vale para hacer daño a la ciudad. El portavoz del Gobierno ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, diciendo que Bosque Pesquero es un proyecto de todos los chiclaneros, ya que, recuerda, está avalado por el Consejo Económico y Social y los organismos que intervienen en su aprobación han mostrado su conformidad. Y es que, para el también delegado de Presidencia, Bosque Pesquero está en fase de anteproyecto y, como tal, sujeto a cambios y modificaciones que puedan sugerir los organismos pertinentes, sin que ello conlleve el cambio sustancial que es convertir a Santi Petri en un gran parque público para el disfrute de todos los chiclaneros, tengan o no tengan embarcación, tal y como aconseja el informe de la Agencia de Puertos de la Junta de Andalucía. En este sentido, ha argumentado que este equipo de Gobierno sí está a favor de proyectos como Bosque Pesquero, que se traduce en avance y progreso para los chiclaneros.